Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es lunes 3 de julio y esta es la información. Reconoce gobernadora Lorena Cuellar, labor de los comunicadores y periodistas tlaxcaltecas. Supervisan autoridades estatales, rehabilitación de los comedores de la comisaría de Apetatitlán y del heroico Cuerpo de Bomberos. Emite IMSS recomendaciones para el cuidado de la salud por los cambios de temperatura. En los deportes, cumple nueve años el centro de formación Colosos Chautempan. En Información Nacional, senadores pristas anuncian rompimiento con su partido y crean Grupo Congruencia por México. En Información Internacional, los alcaldes de Francia expresan su rechazo a unos disturbios inaceptables. Bienvenidos y bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Rigolo Carro y los invito a que se queden con nosotros para que les informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como arroba tlaxcala ahora. También le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las señales de Radio Tlaxcala, Radio El Tiplano y Radio Calcula Alpan. ¿Y qué le parece si iniciamos con la información? Ya que el pasado viernes, la Guardia Nacional festejó su cuarto aniversario, por lo que se realizó un encuentro amistoso de fútbol. Estadio Tlauicole lució su máximo esplendor. En las gradas, el entusiasmo de las y los aficionados no dejaba de escucharse. Las bandas de guerra del Colegio de Bachilleres y Guardia Nacional acompañaron las porras de los equipos a enfrentarse por el partido amistoso y de celebración por el cuarto aniversario de creación de la Guardia Nacional, que enfrentaban a elementos de esta corporación con sus pares de la Sedena. Después de rendir honores a la bandera, el balón comenzó a rodar en la cancha. Desde el primer minuto, ambos equipos mostraron determinación y coraje para ganar, creando un juego intenso y lleno de acción. El equipo de la Guardia Nacional comenzó fuerte, dominando el campo y creando varias oportunidades de gol. Sin embargo, la Sedena no se dejó intimidar, y en algunas descolgadas comenzó a crear sus propias ocasiones. Los primeros 45 minutos del partido transcurrieron con empate a cero, pero satisfechos de haber entregado el alma a la afición. Seguir echándole ganas el segundo tiempo, porque también tanto el equipo de nosotros como el equipo de ellos tienen buena táctica para jugar, y todos le estamos echando ganas. En un segundo tiempo intenso, lleno de jugadas y oportunidades en las que parecía que ambas escuadras anotarían más de un par de goles, solo se logró concretar el empate a uno. Con las camisetas bien puestas y el corazón por delante, los minutos del tiempo extra corrieron. Una y otra vez, ambas porterías concluían con un empate a dos, por lo que el ganador se definió en tiros penales, dando el triunfo al equipo de la Guardia Nacional. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Ahora nos comunicamos con mi compañera Edith López, porque este día la gobernadora Lorena Cuellar sostuvo un encuentro con periodistas y comunicadores de la entidad en Casa de Gobierno. Adelante Edith, infórmanos. Hola, Régulo. Muy buena tarde. Buenas tardes a nuestro auditorio. Como bien lo mencionas, este 3 de julio, la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar I, recibió en la Casa de los Pios Caltecas a las de los periodistas de la entidad con la finalidad de reconocer su labor y celebrar la idea del periodista que se conmemora cada 1 de julio. La mandataria estatal celebró la reunión con las y los trabajadores de los medios, en quienes refirió son piezas fundamentales en esta administración para dar cuenta de las acciones emprendidas en la cuarta transformación y de los próximos acontecimientos. Escuchemos. Quiero decirles que su acompañamiento ha sido esencial. Sin duda, para Tlaxcala será un momento crucial el que vamos a vivir en próximas fechas. Y el acompañamiento de ustedes será sumamente importante. Ha sido durante este gobierno la gran oportunidad de dar a conocer lo que este gobierno ha realizado con tanto esfuerzo a través de ustedes. Pero sin duda, lo que vamos a vivir todos en Tlaxcala es único. Y tenemos que poner a Tlaxcala en lo más alto del mundo. De igual forma, la titular del Ejecutivo Poyacinero reiteró el respeto a la autonomía de los medios y al trabajo periodístico que realizan. Escuchemos. Este gobierno se ha distinguido por respetar desde luego sus derechos humanos, que hoy tenemos una oficina precisamente para respaldarlos y que en el marco del Día del Periodista en Tlaxcala, la labor diaria que desarrollan con ética, profesionalismo, pero principalmente con amor a Tlaxcala, privilegia la verdad y la cercanía con la gente que es donde emana la legitimidad de nuestras acciones y el sentido de todos sus esfuerzos. Gracias, Edith. Buenas tardes. Y en más temas, el pasado viernes la gobernadora Lorena Cuellar supervisó las obras de rehabilitación de los comedores de la Comisaría de Apeta Titlán y el heroico Cuerpo de Bomberos. Aquí la información. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros visitó este viernes la Comisaría de San Pablo Apeta Titlán, así como el heroico Cuerpo de Bomberos, con el propósito de supervisar la remodelación y ampliación de las áreas de comedor y cocina. Durante un breve recorrido, la mandataria estatal constató que este nuevo espacio cuente con las condiciones necesarias para que los 40 elementos que ahí laboran tomen sus alimentos en espacios más dignos, tal y como lo comentó Laurentino Uribe Ausa, comisario de San Pablo Apeta Titlán. Ya tenemos un espacio digno y limpio. Eso es lo que le agradezco a la señora gobernadora, que se preocupe por tener un espacio digno y limpio para que mis elementos coman. Es una instalación que tiene varios años que la hicieron, ya estaba desgastada la pintura, ahorita nuevamente se rehabilitó. Posteriormente la mandataria se trasladó a las instalaciones del heroico Cuerpo de Bomberos, en donde también se rehabilitó esta área en la que consumen sus alimentos un total de 51 elementos, como lo mencionó el comisario Antonio Cervantes Hernández. Lo que representó es que la jefa, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, pasó a nuestro comedor para ver las comodidades en las que estaban Bomberos y la alimentación que nosotros tenemos ahorita ya cuando ella llegó. Tenemos un espacio más digno, muebles nuevos, todo nuevo y mejor comida. Ambas áreas, tanto cocina como el comedor, se encuentran conformadas por dos mesas, 16 sillas, azulejos, piso y pintura vinílica, iluminación y dispensador de agua, así como también estufa, lavamanos, refrigerador, anaqueles, organizadores, sartenes, ollas y vajilla nueva. En el recorrido se dio a conocer que se pretende en renovar un total de 18 áreas de comedor y cocina, de las cuales seis ya se encuentran listas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En más temas continúan recorriendo la entidad los módulos del INE, los cuales realizan diferentes trámites. Veamos la información. En entrevista para Ahora Noticias, el jefe de oficina de seguimiento y análisis de la Junta Distrital Ejecutiva 02 del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala, Efraín Pérez García, habló sobre los cuatro módulos móviles que recorren el Estado, los cuales ofrecen los mismos servicios que en los módulos fijos ubicados en Tlaxcala, Apisaco, Zacatelco, Huamantla, San Pablo del Monte y Calpulalpan. Los servicios que ofrecen los módulos móviles son los mismos que los módulos fijos, es decir, los distintos trámites como son reemplazos, reincorporaciones, reposiciones, cambios de domicilio, corrección de datos personales, corrección de datos en domicilio. Pérez García mencionó que en cada módulo móvil se encuentra un auxiliar de atención ciudadana, un operador de equipo tecnológico y un responsable, quienes atienden un promedio de 40 trámites diarios. En la entidad tenemos habilitados cuatro módulos móviles, se encuentran distribuidos en las distintas sedes que son aprobadas, como le comentaba, ahí funcionan uno o más días de acuerdo a la programación establecida y funcionan en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para realizar algún tipo de trámite en los módulos de atención fijos del INE, es indispensable concretar una cita a través de la página www.ine.mx. Sin embargo, en este caso, no es necesario. A diferencia de los módulos fijos, para acudir a los módulos móviles no es necesario agendar alguna cita, solamente hay que acudir directamente al módulo con sus documentos, hay que solicitar una ficha o un turno y esperar a ser atendidos. Efraín Pérez García agregó que la programación de estas unidades se define de acuerdo a la ubicación geográfica y demanda ciudadana, siendo publicadas las fechas y sedes en las redes oficiales del INE Tlaxcala, así como en la de los ayuntamientos. Los módulos itinerantes estarán instalados el 3 y 4 de julio en San Luis Tolocholco, 5, 6 y 7 en Contla de Juan Cuamazzi, así como el 10, 11, 12 y 13 de julio en el centro de Chautempan. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En más temas, el Instituto Mexicano del Seguro Social emite recomendaciones a la población por los cambios de temperatura que se registran en la entidad. Ante los cambios bruscos de temperatura, el médico epidemiólogo José Roberto Castillo, coordinador de información y análisis del IMSS, recomienda seguir algunas recomendaciones y evitar tantas enfermedades por altas temperaturas, como insolación, cefalea por calor, síncope, desmayo por agotamiento, entre otras. Esta hace que nuestra temperatura corporal se eleve a más de 41 grados centígrados, que eso viene ya siendo como que incompatible. Empiezan a hacer algunas alteraciones en nuestros organismos, en nuestros órganos, y esto viene con algunas complicaciones, como los desmayos, la pérdida de la conciencia e incluso, como ya sabemos, la muerte. En nuestras manos está la prevención. La solución es evitar la exposición al sol en el horario de 11 a 16 horas, comentó el especialista, quien además exhortó a seguir algunas recomendaciones. El mantener una vestimenta holgada, fresca, preferentemente si nos ponemos alguna manga larga o una playera ligera que nos esté cubriendo la exposición directa al sol, vamos a evitar esa diseminación. Y la otra, y una de las más importantes, es la hidratación constante. De igual forma, es necesario usar gorra, sombrilla, gafas para protección de la vista y bloqueadores solares. Por otra parte, ante el inicio de temporada de lluvias, también es necesario prevenir los cambios de temperatura. Esos cambios de temperatura son como caldo para bacterias, como el medio ideal para que se puedan reproducir, y es ahí cuando nos están dando las enfermedades respiratorias más frecuentes. Eso son, hay que tratar de evitar, digo, sí. El médico epidemiólogo también recomendó no olvidar usar el cubrebocas para evitar, además de enfermedades respiratorias, las alergias. Soy partícipe de que el cubrebocas nos va a seguir ayudando, no nada más a lo del COVID, va a venir influenza, vienen los polvos y algunos otros alergenos en los cambios de estación, que nos van a seguir ayudando. Ante cualquier síntoma de enfermedad, lo mejor es acudir con su médico y cuidar su salud. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Tres de la tarde con trece minutos. En Información Nacional, senadores priistas anuncian rompimiento con su partido y crean el grupo Congruencia por México. Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massiu, Nubia Mayorga y Herubiel Ávila, anunciaron este día en rueda de prensa su salida del Partido Revolucionario Institucional y la creación del grupo Congruencia por México, con lo que el grupo parlamentario tricolor en el Senado quedó reducido a solo nueve integrantes, convirtiéndolo en la cuarta fuerza política del país. Hoy, con tristeza, pero un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio Instituto Político y, por supuesto, con el momento político que vive nuestro país. Lo hacemos convencidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de nuestra democracia. En su mensaje, el ahora senador independiente Miguel Ángel Osorio Chong señaló que el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas destruyó al PRI, que hoy está extraviado, ausente y perdió la ruta. Alejandro Moreno rompió con la unidad de los PRIistas. Rompió con el PRI de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, de Reyes Heroles, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Macía, de María de los Ángeles Moreno y de Dulce María Sauri. Hoy de ese PRI no queda nada. Por último, el senador anunció que se constituirá como un grupo que buscará fortalecer la democracia, dignificar la política y pensar en las y los mexicanos, el cual se llamará Congruencia por México, por lo que adelantó que realizará recorridos por el país para conformar este nuevo grupo. Al cierre de junio, los analistas del sector privado en México esperan un mayor crecimiento económico, con una menor inflación y una tasa de interés en un cuarto del punto porcentual más baja. Para este 2023 reveló la encuesta de expectativas del Banco de México. De acuerdo con la encuesta mensual de junio del Banco Central Mexicano, los especialistas revisaron al alza su pronóstico de crecimiento económico para México este 2023, al pasar de una proyección previa de 2% en mayo a 2.3%, siendo la tasa más alta desde junio del año pasado, cuando perveían un alza del 1.74%. Sin embargo, para el 2024 el crecimiento bajará su ritmo a una tasa de 1.50%, según las proyecciones medias del sondeo. Lo anterior, producto de la resiliencia que ha mostrado la economía mexicana, pues todavía muestra recuperación de algunas industrias que se vieron fuertemente afectadas por la pandemia, toda vez que muchas encuestas hablan de que poco a poco México se está beneficiando de la relocalización de las inversiones. Tres de la tarde con 15 minutos, es hora de hacer una breve pausa, regresamos. Regresamos. Continuamos. Tres de la tarde con 17 minutos, gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Vamos al municipio de Totolac, porque ayer se conmemoró la octava de un en honor a San Juan Bautista con la danza de los moros y cristianos. Este primero y dos de julio, San Juan Totolac celebró la octava de la danza de moros y cristianos, en celebración al Santo Patrono San Juan Bautista, en la explanada de la plaza principal frente a la iglesia. De acuerdo a las versiones de los custodios de la danza, llegó a Totolac en 1906, como promesa cumplida del señor Francisco Santa Cruz Muñoz a San Juan Bautista en agradecimiento por recobrar su salud. Los orígenes de la danza se encuentran en las cruzadas y los intentos por recuperar Jerusalén o los enfrentamientos contra los moros que ocuparon más de la mitad sur de lo que hoy es España. En punto de las tres de la tarde del sábado, las familias totolacenses se dieron cita para esperar a las y los danzantes, y por más de cuatro horas, ser espectadores de las batallas celebradas entre moros y cristianos, quienes ataviedos con capas de terciopelo rojas, negras y moradas, con coronas de latón y portando sus machetes a la usanza de los caballeros medievales, conservan la tradición, la representación de la historia del emperador Carlos Magno y los doce pares de Francia. Maestro de la danza es un cargo de herencia familiar, es la persona encargada de cuidar los diálogos, los movimientos coreográficos y que las escenas sigan su orden, que la música entra a tiempo. En un siglo pocos han tenido esta responsabilidad, las danzas de moros y cristianos son parte esencial de las festas patronales de San Juan Totolac, los integrantes son los encargados de sufragar los gastos de vestimenta y de la música que les acompaña, generalmente una banda. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Muy buenas tardes, ya estamos de este lado del estudio para llevarle los deportes, su servidor Manuel Águila les saluda con mucho gusto, hablemos de la información estatal y nos vamos hasta el municipio de Santana Chiautempan, porque se encuentra aquí el centro de formación Colosos, que está de manteles largos. El centro de formación Colosos cumple nueve años de actividades, enfocadas en formar y desarrollar las habilidades necesarias para mejorar el desempeño de los infantes sobre las canchas de fútbol. Trabajos que se mantienen en la unidad deportiva Puerospero Cahuansi de Chiautempan, a cargo de Alejandro Lemus, coordinador de este centro de formación. Pues ya son nueve largos años de trayectoria, nosotros nos enfocamos a la formación de los pequeños y bueno, desarrollar las habilidades, que los chicos tengan un espacio igual a donde sacar un poquito del estrés después de la pandemia que estuvieron mucho tiempo encerrados, pues bueno, también buscamos que los chicos vengan a divertirse y desarrollen sus cualidades. Y hablemos de fútbol y nos vamos hasta los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, porque la selección mexicana femenil sigue en el camino de llevarse la medalla de oro en estos Juegos Centroamericanos. Para esto, las dirigidas por Pedro López buscarán sumar su tercera victoria del certamen en el duelo de la jornada 3 ante Jamaica. Las mexicanas llegan a este tercer partido tras haber ganado sus primeros dos duelos. El juego entre México y Jamaica se llevará a cabo este lunes 3 de julio a las 5 de la tarde en el estadio Las Delicias, hora de la Ciudad de México. Y también continuamos en los Juegos Centroamericanos porque siguen las medallas. México siguió con la cosecha de preseas este fin de semana en atletismo y precisamente fue la marcha en la prueba de 20 kilómetros donde se conquistaron dos oros y un bronce. El atletismo continúa este lunes en el Estadio Nacional Jorge el Mágico González con las pruebas de decatlón, lanzamiento de martillo, 100 metros, salto de longitud, salto de altura, entre otros. Muchas felicidades al equipo mexicano que está poniendo el nombre de México muy en alto en estos Juegos Centroamericanos. Hasta aquí con lo más importante en los deportes, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias Manuel por la información deportiva y nosotros vamos a más temas porque el municipio de Guamantla ya se prepara para hacer sede del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023. El municipio de Guamantla ya se prepara para albergar las actividades del Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023 que se desarrollará del 5 al 15 de octubre en tres sedes que se habilitarán en entidad, siendo una de ellas la Plaza de Toros, la taurina de esta demarcación. Su presidente municipal, Salvador Santos Cedillo, informó que se realizan diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en este espacio, así como en diferentes puntos de la comuna. Estamos avanzando en obras bien importantes, hoy tenemos la remodelación de Plaza de Toros, justamente porque iba a albergar y va a ser un estadio para el Mundial, también los museos de la ciudad, Museo Taurino, el Museo de Sitio, Cancha 13, estamos haciendo los puentes de Zaragoza, la carretera Pueblo de Jesús, estamos en este momento rehabilitando la unidad deportiva y todavía nos faltan muchas obras que tenemos que hacer. A la par, el edil señaló que se capacita al personal de los comercios y restaurantes, así como del sector hotelero del municipio, con la finalidad de ofrecer servicios de calidad a las y los visitantes. A través de apoyo del gobierno del estado, junto con turismo estatal y junto con desarrollo económico, ya logramos capacitar a los servidores que van a estar dando servicios hacia todos, que son prestadores de servicios como hoteleros, restauranteros, del comercio informal, el formal, a todos hemos estado capacitando. Finalmente, el alcalde invitó a la población a visitar y disfrutar de las actividades que se han programado como parte de la feria de esta demarcación, que se desarrollarán del 31 de julio al 31 de agosto. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Presta atención porque el Museo Miguel Enelira lo invita a asistir el viernes a sus instalaciones porque la escritora Efraín Blanco presentará su libro La Balada de los Niños Muertos. En el marco del Diplomado de Creación Literaria que realiza el Museo Miguel Enelira, con la participación de escritores, escritoras con importante trayectoria, el viernes 7 de julio se contará con la presencia del escritor Efraín Blanco. Este viernes 7 de julio vamos a tener este fin de semana la presencia del escritor de literatura infantil Efraín Blanco y vamos a aprovechar que está aquí el viernes 7 de julio para presentar el libro con el que ganó el premio más importante de literatura infantil en México, que es San Juan de la Cabada. El libro se llama La Balada de los Niños Muertos a las 5 aquí en el museo. Las y los asistentes podrán compartir y convivir con el escritor de la obra y con Gerardo Lima, escritor tlaxcalteca quien comentará el libro. Es un libro padrísimo Edith porque es un libro de literatura infantil, un poco de horror, que trata sobre la muerte y es un tema que digamos como que la gente piensa para niños, no para niñas, ¿cómo vamos a hablarles de la muerte? Pero no, obviamente las infancias son muy inteligentes y han aprendido a convivir con esta y entonces es importante que también se las narremos. Es un libro bello, 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 que trata sobre la muerte y está ilustrado precioso. Recuerda, la cita es el viernes 7 de julio a las 5 de la tarde en el Museo Miguel en el Ira. La entrada es totalmente gratuita. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Ahora conozcamos qué pasa alrededor del mundo. Concentraciones y marchas en toda Francia en respaldo al alcalde de L'Ela-Rose, Vincent Jampon. El lunes los alcaldes del país expresaron su rechazo a la ola actual de violencia urbana que subió de tono el domingo con el ataque a la casa de Jampon. El domicilio del alcalde en los suburbios de París fue atacado en la madrugada del domingo con un vehículo en llamas. El gobernante estaba en ese momento en el ayuntamiento y su esposa tuvo que huir de la casa junto a sus dos hijos, fracturándose la tibia. La justicia lo investiga como un intento de asesinato. Los disturbios estallaron el martes por la noche tras la muerte de Nael, un joven de 17 años, a quien la policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en este suburbio de París. Hasta el domingo por la mañana, las sucesivas noches de violencia dejaron 3.200 detenidos, más de 700 agentes heridos, unos 5.000 vehículos incendiados, 10.000 contenedores de basura quemados y casi 1.000 edificios dañados, según el Ministerio del Interior. La violencia y la ira de los jóvenes de los barrios populares recuerdan los disturbios que sacudieron Francia en 2005, después de la muerte de dos adolescentes perseguidos por la policía. Y con esto llegamos al final de nuestra segunda emisión de Arronoticias. Lo esperamos en nuestros diferentes espacios informativos a las 4, 5, 6 y 7 de la tarde y por supuesto en nuestra tercera emisión a las 8 de la noche. Gracias y que tenga una excelente tarde.